Con la presencia del presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, el Comité Provincial del Partido en Guantánamo evalúa en pleno extraordinario las acciones y retos del trabajo político y económico en el territorio. Tras la información detallada ofrecida por Joel Pérez García, primer secretario en la provincia, el debate centró el análisis en el cumplimiento de las medidas para corregir las distorsiones de la economía, así como el tratamiento a las indicaciones derivadas de las visitas anteriores. Hacia el ordenamiento del polo productivo en Baracoa, con especial atención a rubros exportables como el coco y el cacao, se dirigieron las primeras orientaciones del presidente de la República, quien también indagó sobre el impulso a la bancarización en los 10 municipios, efectividad de las alternativas para disminuir la evasión fiscal y el trabajo con los nuevos actores económicos. Asimismo, los partidistas cuantanameros intercambiaron con el mandatario por menores del fortalecimiento de las estructuras de dirección tanto en empresas claves, organizaciones de masa como del partido en los municipios, vistas como la base de las transformaciones necesarias. Por su importancia e impacto en la canasta básica del país, se dedicó un apartado a la recién iniciada zafra cafetalera. Se analizaron los retos para la campaña de siembra de cultivos varios en la etapa de frío y afloraron alianzas que deben impulsar la recuperación paulatina de la producción porcina, entre otros renglones, a partir de los resultados. Todo no está resuelto, pero hay otro Guantánamo. Del Guantánamo que empezó el año al de hoy, hay una diferencia tremenda. Y lo están haciendo ustedes, lo están protagonizando ustedes con el pueblo guantanamero. Y si en seis meses o siete meses hemos logrado empezar a cambiar un grupo de cosas, ¿cómo no vamos a ser capaces de llegar al final del año en una situación mejor que es lo que nos estamos proponiendo? Entonces vamos a llevar el sector no estatal en todos los otros ámbitos al plan de la economía, porque ese sector está produciendo, está dando producciones de bienes, está ofertando servicios, contrata fuerza de trabajo, tiene obligaciones con ingresos en el presupuesto. Y es una manera entonces de hacer coherente ese principio de que sean complementos de la economía que estén en la estrategia de desarrollo territorial y por otra parte de una manera también de interactuar de una manera más natural con relación al plan en función del crecimiento económico y el desarrollo social del territorio. Por su parte, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, evaluó como cumplida la intención del Pleno Extraordinario, dirigida a saber qué otras decisiones o acuerdos pueden adoptarse en función de que podamos terminar el año con resultados superiores como se plantea en las estrategias proyectadas. Si bien hay un grupo de indicadores también que demuestran lo que ustedes vienen haciendo, la mirada diferenciada a los asentamientos de la montaña, con los viales, con los servicios y con la actividad productiva. Cuando transcurre el noveno mes del 2024, Guantánamo exhibe cambios y debe asumir numerosos retos por el bien de sus habitantes. Abraham Gamboa y Giselle Román para este espacio informativo.